Apuntando a la economía del país, ¿hacia dónde nos dirigimos? Mira, depende de lo que hagamos, hacia dónde nos dirigimos. Hoy no hay un pronóstico desde mi punto de vista que no esté condicionado por lo que hagamos en el futuro. Yo digo sí, claro, tengo claro que estamos en una situación límite. El déficit fiscal no da más, la presión impositiva no da más, el atraso cambiado no da más, el engorde del sector público no da más, así que hay que cambiar cosas. Cómo nos vaya va a depender si los que ganan el día de diciembre cambian o no cambian algunas cosas que hay que cambiar, así que va a depender esencialmente de lo que hagan. ¿Cuál es el problema político-económico que deja este gobierno? ¿Cuál crees que es? Yo creo que este gobierno fue siniestro, fue de lo peor que le pasó a la Argentina en su historia. No puede ser que Argentina esté gobernada por algo que está más cercano al crimen organizado que la clase política, la verdad. Y que cuando digo crimen organizado es literal, digamos, hay sospechas del jefe de gabinete de tráfico de droga, el asesinato de Nisman donde hay mucho cuestionamiento si no estuvo involucrado el propio gobierno, en fin, me parece que Argentina lo que ha tenido en la última década es algo execrable directamente en materia política. Así que ese es mi balance de 12 años. Han destruido valores, han crispado la sociedad, nos han sacado del mundo. La verdad, un proyecto político siniestro ha sido el kirchnerismo. Ojalá que se termine cuanto antes. ¿Cómo bajamos la inflación? Por el bien del país, digamos, no por mi bien. ¿Cómo se baja la inflación que hay en Argentina hoy por hoy? Usted tiene que hacer una promesa creíble de que no va a emitir más. Y tiene que hacerla, además. Pero con que sea creíble, ya usted avanzó mucho. Pero si la promesa es creíble de dejar de emitir, si no es creíble la promesa, usted no la va a bajar. Pero para dejar de emitir hay que hacer infinidad de cosas, no es moco de pavo dejar de emitir. Usted tiene un agujero fiscal enorme que lo obliga a emitir. Usted tiene que hacer un ajuste fiscal para dejar de emitir. ¿El dólar es el gran determinante en la Argentina? No, no. Hay épocas donde el dólar es un pésimo negocio en la Argentina. El dólar fue un pésimo negocio entre 91 y 98. Fue un pésimo negocio 2003, 2008, 2009. El dólar es muy buen negocio cuando se acerca el miedo, cuando se acerca la incertidumbre. No puedo dejar de preguntarte por el empleo público. Lo mencionabas como uno de los factores. Sobran 2 millones de empleo público. ¿Qué queremos? ¿Seguir haciendo beneficencia y subsidiando el desempleo? Sigamos. Pero por lo menos que sea claro. Sobran 2 millones de empleo público. Yo no digo que haya que ponerlo en la calle. Si lo queremos seguir manteniendo, bueno, tengámoslo claro. Que sobran 2. ¿Y las asignaciones universales? Eso hay que mantenerlo. Son 2 pesos con 50. El problema usted lo tiene en el empleo público. No es un problema ni de subsidios al gas, a la energía, ni al AUH y los subsidios sociales. O sea, ¿hay que despedir gente o solamente el dólar? No, si no la despiden, el dólar va al trabajo. Pero la gente no puede pagar la presión impositiva que está pagando. Pero yo propongo una discusión filosófica a los que no quieren echar empleos públicos. Si las empresas privadas echan empleados por culpa de que cierran, por culpa de que están fundidas por la presión impositiva, ¿por qué no vamos a echar empleos públicos?